Activistas de Venezuela realizaron en Caracas un homenaje a las 43 personas que perdieron la vida durante las protestas registradas en 2014. Los activistas exigen al Estado justicia para las víctimas a propósito de cumplirse 10 años del comienzo de esta oleada antigubernamental denominada La Salida. Hoy como todos los 12 de febrero nos encontramos aquí en la esquina de Tracabordo para rendir homenaje a los caídos por la represión de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Por qué digo dictadura? Y aquí es el reflejo de los caídos durante las protestas. El grupo, liderado por el coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, exigió que se investiguen las muertes de todas las víctimas de la represión de los últimos 10 años. Hoy se cumplen 10 años el asesinato de Basil Lacosta y no hay justicia, y eso hay que decirlo con responsabilidad. Ese mismo día también fue asesinado Juancho Montoya, por los propios colectivos, porque aquí no hay muertos rojos ni muertos azules. Desde 2013, cuando Maduro llegó al poder, Venezuela ha vivido varias oleadas de protestas antigubernamentales, tildadas como guarimbas por el Ejecutivo, algunas de las cuales dejaron decenas de muertos, especialmente en los años 2014, 2017 y 2019. Muchos otros que han sido asesinados aquí mismo en el municipio Libertador, porque hay que decirlo, los muertos no solamente fueron en Baruta, Chacao, El Atillo, sino aquí en el municipio Libertador, en el centro de los poderes. Aunque familiares y ONG aseguran que no ha habido justicia, el fiscal general Tarek William Saab, que está en el cargo desde 2017, insiste en que el Estado no ha dejado de investigar los asesinatos perpetrados en las protestas y que los responsables identificados cumplen condena.